Pese a que les queda por enfrentar un partido complejo ante Puebla, en el cierre de la fase regular del torneo Grita México Apertura 2021, los Diablos Rojos no tienen otro objetivo más que ganar, y es que apuestan por obtener el pase directo a la liguilla, afirmó el chileno Claudio Baeza, quien consideró que la clave para imponerse ante la franja puede estar en el trabajo del medio campo. Pienso que siempre los partidos se ganan en la media cancha, siempre teniendo un equilibrio en la media cancha puede ayudar a tus compañeros, tanto en la ofensiva como en la defensiva, dijo Baeza por lo que consideró, tanto él como José Juan Vázquez deben mantener ese buen desempeño que les ha caracterizado en este torneo. Es un partido muy complejo el que tenemos con Puebla, pero nosotros creemos que tenemos un buen equipo y lo hemos demostrado durante todo el campeonato, porque siempre hemos estado dentro de los primeros 5, tenemos que tratar de trabajar bien el partido de este viernes, agregó. Baeza reiteró que ha sido un torneo muy complicado, pero a pesar de ello Toluca FC se ha mantenido siempre en los primeros lugares, de ahí que ahora es importante no aflojar en este duelo para lograr el objetivo. De Puebla Baeza consideró que hay factores que le convierten en un rival de cuidado, tienen chance de entrar a la preliguilla, vienen haciendo las cosas muy bien, el campeonato pasado entró directo a la liguilla, se plantea de la misma forma en todos los estadios, de visita y de local, así que va a ser un partido muy duro, sabiendo que ellos ya tienen una forma de jugar muy clara y ojalá podamos tener un buen resultado que nos pueda calificar directo a la liguilla. Y aunque ahora también tienen que tener la vista puesta en otros resultados, los diablos saben que ganando su compromiso las posibilidades de acceder a la liguilla de manera directa se incrementan, si le ganamos a Puebla vamos a tener muy buena posición, si se da creo que un resultado que Cruz Azul y León tienen un partido pendiente entre ellos, así que si se da la combinación de resultados podemos clasificar dentro de los primeros 4, que es lo que queremos, clasificar directo a la liguilla, puntualizó el chileno. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.